Música Bueno, pues vamos a empezar Yo ya tengo echada mi hidratación Mi hidratación labial también He usado esta BB Cream de Kiko Que tiene un factor de protección 30 Que me gusta, pero estoy deseando Acabarla y me queda poco por aquí Porque me deja la piel un poco tirante Al final, al paso de las horas Pero bueno, la estoy utilizando ahora Encima con esta base de Esta Toche Clé de Yves Saint Laurent Y bueno, pues esta la verdad que es muy hidratante Y queda la piel muy jugosita Así que me está gustando mucho Trae 5 mililitros y bueno, hasta que se me acabe Porque yo estas cosas así Que serán caras no la voy a volver a No la compraría, vamos Bueno, pues eso por un lado Y luego en las ojeras y en el párpado A modo de prebase me estoy echando el Ola Leaf este Porque estoy deseando también acabarle de Benefit Y bueno, además de que ya se está quedando encima Con encima de que a mí no me hacía mucha gracia Encima se está quedando como pegajoso Así que le estoy dando tute y ya os digo Le uso un poco como precorrector digamos Porque realmente no hace mucho Y luego le uso también de prebase De párpados ahora Bueno, pues vamos a seguir entonces Con los ojos Bueno, a mí me da muchísima rabia que se me quede aquí Un poco la base acumulada Me pasa también con las cremas en las cejas Y entonces bueno, pues me he pasado este cepillito también Que le veo súper importante y nada Bueno, pues como os digo seguimos Voy a utilizar la paleta de Sleek Esta, la Glory A ver Raquel Si aciertas, da ahí Bueno, pues esta que fue de la colección De los Juegos Olímpicos de Londres Y bueno, voy a utilizar una sombra que hay aquí Esta de aquí, gris mate La voy a poner en el párpado En el párpado, muy bien Bueno Voy a comenzar Voy a coger otro espejito Por si miro ahí en la cámara no me veo bien No sé qué tal estarán quedando los looks Pero bueno Espero que sean algo decentillos Por lo menos que se dejen ver Bueno, pues esta sombra como ves Es gris mate completamente Y bueno, las sombras de Sleek Pigmentan bastante mejor Las sombras, digamos, que no son mates que las mates Pero bueno, yo creo que pasa con todas las marcas La otra parte de cargo Que la cogí en unos precios locos de Sephora Es la Smoky Age Duo Budapest Bueno, pues viene una sombrita en crema Y una sombrita en polvo Yo voy a usar esta en polvo Para ponerla Es como gris más oscuro que la otra que hemos usado Y como con un poco de brillito Es gris oscuro casi negro Voy a usar esta brochita de Kiko Que es la 200 Creo que está un poco borrada Bueno, pues es la 200 Que me gusta mucho No se me ha abierto como la que tengo de Zoeva Pero lo que me resulta desagradable Es que huele un poco como a cabra Pero bueno Últimamente ya ni me doy cuenta Voy a coger esta paletita de Kiko Que sabéis que últimamente le estoy dando mucha caña Como veis a esta sombra de aquí vainilla Y bueno, voy a coger la brocha esta de Zoeva también Que es la 228 Que a mí la 228 y la 227 Que hablan muy bien de ellas A mí no me ha salido buena ninguna de las dos Pero bueno, se me han abierto un montón Y luego esta que tenía los pelitos negros Ahora ya están como grises No ha perdido tinte Bueno, pues esta Sombra vainilla Que es súper socorrida Y bueno Y ahora De la misma paleta Voy a coger otra sombra Que me gusta muchísimo Que es esta marrón de aquí Es marrón chocolate Bastante oscura Y voy a coger otra brocha de Zoeva En este caso La 227 La que os digo que me ha salido regular Porque está súper abierta Y bueno Voy a coger muy poquita cantidad Y voy a A ponerla Encima de la gris De la última que hemos puesto En la cuenca Y difuminar Todo esto lo corregiré Con un poco de corrector Y bueno Ahora voy a coger De la misma paletita Esta de cargo Voy a coger La La sombra En crema Que habíamos dicho Que es esta de aquí Que se me está secando un poco Pero bueno Sigue haciendo Su función Bueno Pues voy a cogerlo Con esta brochita De Essence Que me encanta De las biseladitas Que tengo un par de ellas Y bueno Voy a ponerlo Debajo de la línea De las pestañas Es para darle Un toque Un poco oscurecido Y ahora voy a coger La otra La otra gris Que hemos usado Para todo el Párpado móvil Bueno La pongo Encima Para fijar un poco La que hemos Puesto Y ahora va a quedar Un poco más de color Porque esta pigmenta Más que la otra Y así más o menos Quedaría El look Como veis Muy sencillo Un poco arriesgado Con los grises Pero bueno Me gusta Llevarla Este color Solamente hasta aquí Digamos Muchas veces Me lo Me lo pongo hasta aquí Pero son más veces La que me lo dejo cortito Porque Luego aquí No sé A mí me parece Que se me hacen Los ojos demasiado pequeños Y sí que cuando quiero Enmarcarles mucho Sí que lo hago Pero luego encima Por aquí siempre me salen A mí Pelotillas Y eso Que no me gusta nada Así que Me gusta dejarlo así Bueno Ese como os digo Sería el look de ojos Ya veis que sencillo No me quiero poner mucho La diadeva Porque tenía un poco El pelo mojado Y luego se me queda La marca Bueno Pues voy a coger Esta brochita de abanico Y los bronceadores De bouilloirs Que por fin Los empiezo Los de chocolate No sé No sé si es que no pigmentan mucho O es que se me están secando Pero estoy Temerosa ya Igual estaba acostumbrada A los de cargo Que eran bastante Bastante subidos Y con ese tono amarillento Que tenían Y quizá estos Se me queden un poco Cortitos Ahora con el moreno Pero bueno No sé si os ha pasado Alguna Que habéis tenido Que rascar O algo Con estos de bouilloirs Decírmelo Porque a mí me habían oído Yo había oído hablar También de ellos Y Y ahora resulta Que Que ya os digo Que no parece Que pigmente mucho Bueno Pues esto Por ahí Ahora como os digo Voy a corregir Algún fallillo Que haya quedado Así con el Con el corrector Esa esquinita Esta de aquí Este es el El Fit Me De Maybelline En el tono 20 Que me gusta mucho Este de aquí Es que está todo borrado Pero bueno El número Está ahí Que es el 20 Tengo también el 15 Que es un tono más rosadito Y la verdad Que me gustan los dos Bueno Lo voy a dar Con la esponjita La BB Creamy Y la base De Isa Lorant También me las di Con la Con la esponjita Con la otra parte Y bueno La verdad Que se me está ya La pobre rompiendo Y me está dando una pena Porque me encanta Esta esponjita de Kiko Me parece Súper suave Y ideal Bueno Pues Vamos ahora A fijar las cejas Con este de Catriz Sabéis que tiene un tono Como Como marroncito Claro Que a mí me viene muy bien Y además Te evitas un paso Porque te fija Y te Y te da un poquito De color Sí que para otros maquillajes Más de diario No le uso Uso solamente El fijador Pero Para cosas así Que marcan un poco Los ojos Pues me gusta Darles un toquecito Más oscuro Bueno Pues queda así De chulo Voy a usar esta máscara De pestañas De Rimmel Que es la Extra Super Lash La tengo hace bastante Así que también Quiero darla Quiero darla caña Me gusta Porque el cepillo No es muy grande Y así no me Manchurro entera Y ahora Vamos Con el colorete Que voy a usar En este caso Este de H&M Que es el El Townie Rose Voy a coger Esta brochita De Real Techniques La Blast Brass Bueno Sabéis que a mi El colorete No me asusta Que Que a mi El modo Heading Me gusta Y además Es que Me gusta Que resalten Los pómulos Digo que La parte Más me gusta Del maquillaje Son los coloretes Siempre Bueno Además Es que este Es muy pigmentado Pero No es como Los de Slick Que a veces Si te pasas Pues ya Es exagerado Creo que Queda bastante Bonito Como veis Y bueno Y ahora Voy a Coger Esta brochita La de Zoeva Que es La 105 Que me encanta Para el iluminador Y voy a coger El iluminador Este De Revolution Que Bueno Me pone Golden Lice Pero yo creo Que solo hay Un tono Me encanta Este iluminador Para lo que cuesta Me parece Una pasada Bueno Y ahora Ya pasaríamos A labial Que como voy a usar Este de Sephora De estos labiales Líquidos Que me encantan Que descubrí El 03 Gracias a que era El clon Del famosísimo Dragon Girl Y luego Me fui a por el rojo Que es el 01 No se ve porque Está súper pequeñito Pero lo que si me pasa Es que con el rojo Se me escurre Un poco más Que con el 03 Este me resulta Un poco más difícil A la hora De aplicármelo Entonces Uso este Delineador De Lorcan Berry Que es un transparente De estas ceritas Transparentes Que te la pones Alrededor del labio O incluso Por todo el labio Para que no se escurra El labial Yo en este caso Como es un labial Muy fijo Y muy duradero Y muy pigmentado No lo voy a echar Por todo el labio Sino solo por el Por el contorno Para que os digo Para que no se escurra Pero si Queréis que un labial Los dure más O tal Y no tenéis El Pret Amprime De MAC Pues esto También serviría Echándolo Por todo Por todo el labio Bueno Pues no Voy a usar El labial De ese fuera Que me encanta Me parece que es Mira que me gusta El 03 Pues este me encanta También Porque Me parece que es El rojo ideal El problema De estos labiales Es el aplicador Este de gloss Que yo no acabo De De hacerme A ellos Y ya os digo El 03 Menos Pero este Como se te escape Como a mí En este caso Pero bueno Cojo El truquillo Del algodón Del Del bastoncillo Y ya está ¿Veis? Perfecto Bueno Pues como veis A pesar de tener Unos ojos Bastante Marcaditos Pues también Le podemos poner Un labial potente Ya sabéis Que a mí Me encanta Ver a la gente Los nudes Me flipa Me gusta Como la quedan A Rebeca Rebequita 1987 Me encanta Como la quedan Los nudes Y me encantaría Que me quedaran Como a ella Pero por desgracia A mí me quedan fatal Así que Ala Rojo Rojo Bueno Pues este Como os digo Sería el look No creo que se me haya olvidado Nada Y bueno Que nada Que espero que os haya gustado Que os haya servido Ya sabéis que no soy muy maritas Dadme un poco de tiempo Me pedís looks Y bueno Pues aquí están Pero como siempre digo Hay gente que le hace Muchísimo Muchísimo mejor que yo Pero bueno Nada Que os apetece ver looks Y de vez en cuando Subiré Subiré alguno Y nada Que pondré por aquí mi Instagram Yo muchísimas gracias por verme Y que nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau